...señarán porque en la conferencia de prensa que dio 10 días después de un citado del primer decreto y contextualmente el decreto que indicó los recursos de coparticipación fue un error y que los montos excedían lo necesario para la transferencia de parte de la Policía Federal. La confesión de parte. El diputado Gómodo, ¿le permite una interrupción a Tonet? Bueno, que siga él, bueno, perfecto, listo, continúe, continúe. Sí, usted doctor hizo mucho hincapié en el hecho de que estos decretos, los que acabamos de enumerar, carecían de informes técnicos en los que se fundara la decisión de esta redistribución de recursos coparticipables, lo que hace al principio aparecer esto como una decisión arbitraria propia de una libreta de almacenero. ¿Usted conoce si en el fallo de la cautelar de la Corte, que es el que está cuestionado, intervino la unidad de análisis económico de la Corte Suprema para elaborar un dictamen técnico o también la cifra que se adjudicó en esa cautelar, carece de fundamentos de carácter técnico? Si me permite un breve comentario y después voy si concretamente su pregunta. En oportunidad de contestar las dos demandas de la Caba, la representación estatal acompañó ante la Corte de informes elaborada en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior y con intervención de equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda, en los que sí se aportaron números que demuestran, no soy yo el especialista, en esas no, y hasta me cuento interpretarlos incluso, pero que demuestran que aquellas asignaciones del 375 y del 350 estuvieran largamente excedidas desde el punto de vista de lo que fue el costo real de los servicios transferidos, la conclusión de esos informes técnicos es que se compensó no solo el gasto de los servicios de seguridad transferidos a la Caba, sino de algún modo también la mayor parte, casi la mayor parte, de los gastos en seguridad que tenía la Caba con anterioridad, por decisiones de política propia, la policía metropolitana, etcétera, y esto no era una materia a ser considerada en esa compensación. En cuanto a su pregunta, concretamente, si intervino o no la unidad especializada en los centros económicos, financieros, que debe asistir a la Corte, en cuestiones de tal índole, no sabría decirle si fue consultada de algún modo informal o no. Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención, no se nos dio traslado a las partes de ninguna suerte de informe pericial, para que pudiéramos, en su caso, refutarlo, cuestionarlo, avalarlo. Y en el fallo del 21 de diciembre del año anterior, quedó plasmada la medida cautelar listada por el alto tribunal, donde se pica provisoriamente, y mientras dura el juicio, el 295, como coparticipación de la Caba, mi lectura, no he abierto ninguna fundamentación de por qué el 295, por qué no el 263, o el 3,02. Por eso hay una oportunidad de presentar una revocatoria en diciembre contra ese pronunciamiento para que el propio tribunal, con otra integración, introdujimos una revisación también, lo revise, planteamos que, en ese aspecto, esa decisión, a nuestro criterio, a nuestro modo de ver, estaba encuadrada en la categoría de que en la jurisprudencia firma de la Corte se consideran sentencias arbitrarias, porque no dan fundamentación ni explicación de por qué, parece ser un producto, bueno, de mero designio del jugador, pero uno no puede encontrar cuál ha sido el derrotero que ha seguido el jugador para llegar a esa conclusión, ¿no? Y por qué debe ser el 2,95 la coparticipación de la Caba, y en que provisoriamente, ¿no? Muy claro, doctor. El Estado Nacional opuso una excepción de incompetencia en estas agrupaciones, doctor, que posteriormente fue rechazada por la Corte, por una disidencia de la doctora Jaime. ¿Nos puede precisar por qué se presentó la solicitud de incompetencia y cuáles fueron los fundamentos? Sí, si bien se la Corte, en una causa Caba contra la provincia de Córdoba, había fijado, si no me equivoco, por primera vez, en este periodo que la Caba tiene derecho a acceder a la jurisdicción original y de la Corte, lo cierto es que existía, antes de ese producimiento, una, a nosotros, larga y bastante asentada jurisprudencia, posterior a la reforma del 24, en el sentido que la ciudad no era equiparable a una provincia y, por ende, en términos constitucionales, no tenía derecho al acceso a la jurisdicción originaria de la Corte como si fuera la provincia. Esa línea jurisprudencial quedó, bueno, quebrada en aquel precedente Caba con Córdoba, nos pareció muy ilustrativa la disidencia que ahí dejó planteada la doctora Halton, recordando los precedentes en los que la Corte había adoptado un criterio distinto y que obviamente no advertía la doctora Halton ninguna nueva circunstancia, ni de hecho ni de derecho a justificar ese cambio, ¿no?, de criterio. Bueno, como nos pareció que era un tema digno de ser replanteado, para, bueno, tener una confirmación del nuevo criterio, o en su caso, una revisión de ese nuevo criterio adoptado por la Corte, el trabajo con el viaje que fue introducido a ese planteo, porque entendíamos que era que imparara la Caba a una provincia cuando en términos constitucionales no tienen el mismo estatus. Y me remito a este punto, al muy detallado, minucioso voto de disidencia ahí de la doctora Halton, que, haciendo un análisis artículo por artículo de la Constitución, fue advirtiendo en qué situaciones los constituyentes asignaron determinados roles, competencias, atribuciones, obligaciones a las provincias, en cuáles se refiere a las provincias y a la Caba, y bueno, obviamente si el constituyente hizo ese tipo de instinciones, algún contenido hay que darle, ¿no?, y en algún sentido, algún significado hay que darle, salvo que uno imagine que los constituyentes actuaran deliberadamente, ¿no?, y no previeron específicamente, como aludían a las provincias y a la Caba, que eran dos estatus jurídicos distintos. Ese fue el motivo del planteo, y como el bien presidente diputado, fue desestimado, es decir, que la Corte Ratífico es el nuevo criterio, que le dan acceso a la Corte Ratífico. Doctor, el gobierno de la ciudad, dentro de sus argumentos, plantea que ninguno de estos decretos, a los que estábamos haciendo referencia, necesitaba una ratificación en el Congreso. ¿Cuál es, en ese sentido, la postura del Gobierno Nacional con respecto a esta afirmación del Gobierno de la Ciudad? La postura del Ejecutivo Nacional quedó plasmada en las presentaciones que hicimos en la Corte, y que posiblemente hacía falta una norma de rango legal, como fue la Ley 27.606, que existían precedentes en tal sentido, tres leyes que sucesivamente aprobaron en el orden nacional, con sus correlativas leyes en el orden local, la transferencia de competencias en materia judicial, en materia judicial y penal. Entendíamos que era la misma situación, porque implicaban la transferencia de competencias, pero también la necesidad de fijar las compensaciones a la jurisdicción receptora, ¿no?, de esas competencias y instituciones. Y, por ende, desde nuestro punto de vista, el juego armónico de los artículos 75, inciso 2, quinto párrafo, e inciso 8 de la Constitución Nacional, justificaban la intervención del Congreso de la Nación. Me refiero en este sentido a que esta interpretación constitucional, además de, bueno, haber sido adoptada por la propia conducta de las partes, en esos casos, ¿no?, transferencias de servicios vinculados con la Administración de Justicia, en materia penal, con la cual la propia conducta, ¿no?, los actos propios de las partes en la que hemos marcado un derrotero en este sentido. Y, si me permite, vuelvo a reiterar que la interpretación que le dimos al debate en el ser de la Constituyente, en la Comisión respectiva, y la posición expresada por el miembro informante, el señor Rubén Marín, nos corroboraba, ¿no?, la lectura, según la cual era necesaria una ley como la sancionada por el honorable Congreso, bajo el número 27606, y, tomando también fuentes doctrinarias, creo que puede, me repito a Almerdi en este sentido, la base de Máscara Pública radica en que un poder es el que debe definir cuáles son los recursos, cómo se obtienen, a través de qué impuestos, y a qué gastos se aplican, y otro poder, el Ejecutivo, es el que se encarga de ejecutar la recaudación y la concreción de los baños. Si hay recursos involucrados, ¿no?, para la atención de los servicios que se transfieran, estamos entonces claramente en el terreno del inciso 8 del artículo 75, la competencia del Congreso para definir todo lo que es la materia presupuestaria. y me permito imaginar que, además, esta es la única interpretación que resguarda los intereses de la provincia, porque en un caso como este se contempló que esa mayor asignación de la coparticipación en la Cava 3.75 a los 3.50 después, salía de la parte que le corresponde a la nación, es decir, no tocaba la masa coparticipable de las provincias. Pero, esta es una verdad superficial. Con su parte de la coparticipación, la nación atiende inversiones, bienes, servicios, prestaciones de todo mismo en todo el territorio del país. Routes, ¿no?, bueno, que atraviesa las provincias. Imaginemos que si no se somete una cuestión que está índole a la definición, a la decisión, a la aprobación del honorable Congreso de la Nación, también es una situación hipotética la que había planteado, pero puede darse a partir del caso que se dio con la Cava de transferencia de los servicios de seguridad. Es una hipótesis que uno puede construir a partir de un punto de referencia concreta. el Ejecutivo Nacional decide de su parte de la coparticipación asignarle a X jurisdicción. Aquí con la Cava, bueno, podría ser una provincia por una razón, una afinidad política, digamos, a una provincia, dos. Una parte importantísima, ¿no?, de los recursos coparticipables que son de la Nación. que también pareciera desde una lectura supervisión que no toca la coparticipación de las demás provincias, pero se priva de recursos que se supone que la Nación después tiene que aplicarlo, ¿no?, como marca el propio 75 de la Constitución, a hacer inversiones en todo el país que dejen a salvo el paradigma que marca la Constitución. equidad, solidaridad y la búsqueda de un equilibrio que permita un desarrollo armónico en todo el país. Concretamente, que no haya jurisdicciones hiperricas y otras hiper pobres, ¿no? Es decir, ¿qué garantía habría si no es a través de las participaciones del honorable Congreso de la Nación aprobando transferencias de servicios que conllevan la piel de recursos de que no ocurra una hipótesis como esta que señala? El Ejecutivo Nacional sin relación al Congreso asigne eligente recurso de su parte de la coparticipación a una X jurisdicción detrayéndolo de lo que serían obras, inversiones, bienes, servicios que deben de algún modo utilizarse para un crecimiento armónico compensado de la Nación atendiendo, por cierto, a las regiones o las provincias que puedan estar en una situación de desigualdad detenido de ella, digamos, ¿no? Y si además está, como en este caso, en juego la situación de la jurisdicción, claro, soy porteño, ¿no? No vivo en este momento en la ciudad. Sí, sí, diga, diputado Monti, sí, le diré o sugerir vía presidencia que el testigo se ajuste a responder las preguntas que se le han hecho, porque si no, estamos en una clase. ¿Me permite, presidente? Sí, diputado Monti. A ver, con todo respeto por el diputado, yo creo que el testigo se está ajustando a responder sobre lo que se le pregunta y es más, me parece que es muy importante tomando en cuenta su carácter de testigo calificado, nos ilustra ampliamente sobre el fondo de la cuestión que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Bien, sí, continúe, ¿sí con la respuesta? Sí, perfecto, continúe. Interpreté que se me preguntaba por los fundamentos de orden jurídico que sostentaban la postura del Instituto Nacional que quedó colocada en el año de ayer del 35 y que estamos sosteniendo en los dos procesos que se desarrollan en la Corte, entendí que todas estas eran los variados fundamentos de orden jurídico en los que se sustenta la posición del Gobierno Nacional. Y creo que ya redondeando el comentario anterior, ¿no?, ante el señalamiento del señor diputado, el único resguardo frente a situaciones como esa que señalaba a nivel hipotético es que intervenga el Congreso de la Nación y en particular el honorable Senado, ¿no?, donde están en definitiva representadas las provincias y en donde debieran reguardar el interés de todas y cada una de ellas para evitar las presiones como la que podría darse en una hipótesis como la que mencionaba. bien. Doctor, sí, perdón, ¿qué pasa? No, 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 continúe. Ah, perdón. Doctor, en la audiencia que ya mencionamos que usted participó el 21 de marzo de este año en esta misma comisión, un diputado le hizo una pregunta respecto a la excusación, recusación relacionada a la fiesta en que se vio ingresar juntos y participar al ex ministro de justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Alessandro y a Silvio Robles, mano derecha del titular de la corte del doctor Rosario. En esa oportunidad usted dijo textualmente al sacado de la relación taquilgráfica dirigiendo sea el diputado. Usted me pregunta por lo de agosto, pero los hechos posteriores determinaron luego si uno ve el devenir de la película y no la foto congelada en el tiempo que algún motivo más que razonable tenía el Estado Nacional para formular ese planteo. Yo deduzco de esta respuesta que usted se refería cuando hablaba de agosto a la fiesta. ¿Cuál es el motivo razonable por el que el Estado Nacional formuló la primera recusación? ¿Qué elementos nuevos surgieron posteriores a la presentación y rechazo de la excusación? Y por último de acuerdo también en línea con esto a su experiencia, a su experiencia, el conocimiento público de que estas personas compartieron una fiesta en un ámbito familiar o íntimo. ¿Cree que pone en juego la imagen de independencia e imparcialidad del tribunal a la hora de intervenir en una causa judicial? Bueno, en este caso específico esta causa judicial. Sí, tal como les había respondido en aquella oportunidad, tomamos conocimiento por un medio periodístico de ese evento social en el cual la nota hacía referencia desde la gestualidad a una relación de típulos techo entre el exministro de seguridad de la Cava y el funcionario de la homogelía de la presidencia de la Corte el señor Robles y estando prácticamente en condiciones ya de resolver la Corte sobre las medidas laterales a días prácticamente de decidir en el punto tal que la recusación fue rechazada en noviembre y la medida cautelar fue dictada en diciembre. Haber tomado conocimiento de esta situación nos preocupó concretamente si esta circunstancia y este acontecimiento de orden social podía evidenciar la existencia de alguna causal que afectara la objetividad la ecualidad la imparcialidad no teníamos otros elementos más que esa nota periodística y por eso quiero aclararle que en realidad más que una recusación de manera directa lo que hicimos fue pedir a la presidencia de la Corte magistrado a cargo de la presidencia de la Corte que evaluara su excusación por razones de decoro de delicadeza porque nos parecía que no era la imagen más adecuada a la recta administración de justicia la existencia de vínculos que razonablemente podían generar dudas sospechas sobre la objetividad la ecualidad la imparcialidad partiendo como siempre de aquel estándar de que si bien las causales de recusación son objetivas taxativas estrictas la causante excusación por decoro de delicadeza le da un amplio margen a un funcionario judicial para apartarse allí donde advierte que se genera una situación en la que pueda verse en crisis aquel estándar según el cual la justicia debe no solo ser objetiva imparcial sino también debe dar imagen de que lo es debe parecerlo debe darme a cualquier observador medio ya no solo las partes sino también a cualquier observador medio de la sociedad la sensación la percepción de que actúa con equanimidad y con equidistancia respecto de las partes involucradas en mí ese fue el motivo de aquella presentación en la cual solicitamos que evaluara el señor presidente de la corte la posibilidad de excusarse por razones de coro que en subsidio pedimos que lo tratara como un planteo recusatorio tiene presente que en noviembre nos fue rechazado ese pedido ese planteo bueno me tocan ahí sí las generales de la ley a mi modo de ver con argumentos más bien formales las excusaciones quedan a criterio de los magistrados ya nos dijo las recusaciones son bueno concebidas en situaciones muy estrictas con un criterio muy restrictivo que solamente habíamos acompañado una nota periodística pero no mucha más prueba acerca de una situación que pudiera poner en crisis la objetividad la imparcialidad del magistrado a cargo de la presidencia de la corte digo que fueron argumentos esencialmente formales porque de pronto nos surge del decisorio de la corte si se le pidió a aquel funcionario ¿no? el señor Robles que participó de ese encuentro social alguna explicación si realmente estuvo si no estuvo si fue un error del periodista si era alguien muy parecido no a él y él no asistió o si eventualmente estuvo pero no necesariamente su presencia podía comprometer al presidente de la corte en su criterio es decir se nos pudo haber dado una respuesta que fuera un poquito más allá de lo formal para darle al Estado Nacional como parte del gigante la tranquilidad de que podía seguir contando con una decisión emanada magistratura objetiva y parcial y militante lo cierto es que a esa presentación le siguieron otras dos del Estado Nacional en las que si repusamos a los magistrados de la corte ya a todos los integrantes del alto tribunal la primera sería la segunda en este orden secuencial que concretamos el día 27 de diciembre antes de interponer recurso de revocatoria contra aquella decisión de carácter cautelar dictada el 21 de diciembre y allí erivimos fundamentalmente la causal de prejuzgamiento porque entendíamos que esa sentencia más allá de la falta de la fundamentación a esto hacíamos referencia hacia los citantes ¿no? porque es del 2,95 de la coparticipación otorgado a la Cámara con carácter cautelado lo cierto es que el alto tribunal ahí ya tomó a nuestro modo de ver al menos definiciones que eran que siguen siendo anticipatorias de una sentencia de fondo y esto no es propio de las medidas cautelares las medidas cautelares tienen un carácter instrumental deben jugar como herramienta para evitar que se frustre a futuro el cumplimiento de una sentencia que habrá de dictarse hipotéticamente más adelante pero no pueden ser un anticipo de la sentencia misma y entendíamos que aquí la corte ya prejuzgó básicamente en tres aspectos de orden jurídico cruciales ¿no? para la suerte de este litigio primero fijó en un porcentaje de la coparticipación más allá de que haya sido en el año 95 cualquiera fuera en un porcentaje de la coparticipación la compensación a la Cámara para el Estado Nacional como les decía no puede ser un porcentaje de coparticipación sino la estimación del monto que representa el costo exacto de los servicios transferidos con su cláusula de ajuste no un porcentaje de coparticipación pero ya la Corte parece haber decidido que cuando diste el fallo final quede esa decisión en el año 95 o le restituya el año 350 a la Ciudad o lo vuelva al 232 del decreto 735 habrá tomado ya el criterio de que es un porcentaje de la coparticipación y no como sostiene el Estado Nacional una suma en pesos que represente el costo de los servicios más un plazo este es el primer prejuzgamiento que encontramos en la decisión de la Corte en segundo lugar la Corte dice esto no afecta a las provincias bueno vuelvo a un comentario anterior si una asignación el mayor porcentaje de coparticipación detraído de la masa que bajo el régimen de coparticipación le corresponde a la nación pero de manera indirecta e inmediata las provincias pueden plantear esto va a disminuir lo que luego la nación va a estar en condición al invertir en obras, bienes y servicios para el desarrollo armónico de todo el país y hay un tercer punto que para nosotros también implica un prejuzgamiento que radica en lo siguiente la Corte pareciera construir un sinogismo en el que hay una premisa mayor había un acuerdo nación cava aquel acuerdo en cuanto a la coparticipación plasmado en el 375 luego en el 350 si había un acuerdo obviamente solo un nuevo acuerdo de partes podía modificar ese porcentaje ese porcentaje que finalmente fue el 350 de acuerdo al decreto 257 en 2018 primera premisa es el hipotético cirugía segunda premisa el nuevo porcentaje asignado transitoriamente transitoriamente por el decreto 735 pero advirtiendo que luego el ejecutivo iba a enviar un proyecto de ley en el Congreso para establecer cuál era el mecanismo para compensar el mayor costo de la Corte y ese mecanismo fue fijado en la ley 27606 asistencia de la CFI como experta no fue producto de un acuerdo de partes ni hubo luego de la sanción de la ley 27606 ninguna conformidad de la Cava por ende la conclusión de ese hipotético cirugía es decir si hay un porcentaje 350 que es fruto del acuerdo de partes y luego una asignación de una suma en peso con su caso de la JUSP pero establecida unilateralmente por una sola de las partes de la nación la conclusión lógica sería bueno se rompió el acuerdo una de las partes quebró lo previamente acordado nuestro modo de ver cuando afirma esto a la Corte y lo dice muy claramente tenemos que ver juzgado en ese punto se incurre en una suerte de falacia de composición porque parte de una primera premisa que no se corresponde con el marco jurídico que era el que trataba de hacer referencia los decretos que fijaron primero el 375 y después el 350 no fueron nunca aprobados expresamente por el honorable congreso de la nación entonces puede decirse que el congreso de la nación sanciona el 27606 y le da aprobación al convenio de transferencia de los servicios de seguridad materiales en realidad no había tal acuerdo entre partes consolidado por una norma de rango idóneo que permitiera afirmar luego que la nación quebró el acuerdo al sancionar la ley 27606 entendimos que al haber afirmado el alto tribunal en su fallo del 21 de diciembre lo que surge de los considerandos y del decisorio mismo bueno adelantó ya adelantó ya aspectos cruciales ¿no? del contenido de la nación que no tener que dirigir en algún momento y tomando también jurisprudencia de la propia corte entendíamos que cualquier juicio de autoridad jurídica obviamente que se vista a nivel jurisdiccional en una etapa prematura dentro o fuera de la causa judicial si ya anticipa el fondo de la decisión implica prebugar y esto incide ¿no? obviamente en términos de lo que es la garantía para los justiciables ¿no? bueno van a tener una justicia esencialmente objetiva que al momento de dictarse el fallo definitivo haya un pronunciamiento de magistrados que actúen con objetividad ahora cuando ya se ha formado criterio cuando ya se ha prejuzgado cuál será la objetividad esperable a la hora de la sentencia definitiva por eso nuestro planteo repusatorio basado en ese momento ¿no? en el 27 por diciembre en ese prejuzgamiento que advertimos en el fallo de la corte en el que no encontramos desde el punto de vista del lenguaje jurídico salvedades señalamientos como lo que uno encuentra habitualmente es cierto que los que digamos con el Estado los abogados del Estado en general a veces tenemos que lidiar con cautelares dictadas en primera o en segunda instancia no son excepcionales estas situaciones de cautelares dictadas ya en la tercera instancia lo habitual y lo que uno encuentra son esos lenguajes prima fácil en principio parecería que sin anticipar definición sobre el fondo y a fin de asegurar una sentencia futura se adopta una determinada medida precautoria digamos en este caso entendemos que la corte ya adelantó buena parte de lo esencial del contenido de su sentencia futura será un porcentaje de coparticipación lo que eventualmente le reconozca acá que no será menos del 2.95 y seguimos perdón el tema repito a esto sin conocer el porqué del 2.95 esa fue nuestra segunda reposición y después formulamos el primero de febrero en representación del Estado Nacional una tercera reposición ya para entonces habrían aparecido en medios públicos creo que fue el día 30 de diciembre ¿no? en medios de discusión bueno noticias acerca de la existencia de un vínculo entre el Ministro de Seguridad Nacional y el señor Robles que parecía ir más allá ¿no? de aquel trato amistoso de esta bastante estrecha ¿no? que se había reflejado en aquel encuentro social y concretamente salieron a la luz noticias acerca de bueno correos vínculos chats entre ambos que mostraban de ser ciertos ¿no? estos intercambios que había este bueno una relación promiscua y propia ¿no? entre el Poder Judicial y el funcionario político o un funcionario del Poder Judicial ¿no? que se lo individualizaba ¿no? de muy alto rango ¿no? en la vocalía de la presidencia de la Corte y el Ministro de Seguridad de la Cámara en estas condiciones y sin tener desde la representación jurídico-judicial del Estado Nacional otras pruebas ¿no? sobre estas circunstancias obviamente pero la sola existencia ¿no? de estas noticias periodísticas generaba un factor más que nos llevaba ¿no? a sostener una recusación por estar en crisis realmente en la confianza en la equidistancia en imparcialidad de quien debería decidir sobre este proceso y a esto se le agregó en esta última recusación que ya para entonces luego de la aparición de el Poder Ejecutivo Nacional decidió acompañando los gobernadores de varias provincias pedir la apertura de procedimientos de juicio político entiendo que después se sumaron otros pedidos de legisladores ¿no? de esperadores de congreso y bueno ahí obviamente entonces estaban configuradas nuevas causales de la asociación el juzgamiento se le sumaba la existencia del juicio político y también la presunción de que hubo haber existido una suerte de rol de asesoramiento si tomamos esa chance desde uno de los funcionarios ¿no? de la parte suprema a una de las partes ¿no? creo recordar que había algún tipo de sugerencia presenta el amparo sí no cuestiones de orden técnico procesal gracias doctor por mi parte yo a usted parte de las preguntas pero teníamos acordado con el diputado Casalento que iba a continuar con unas pocas más así que yo le rogaría a la presidencia bien me permite esa posibilidad y al diputado Toneri le pediría usted se tiene que una Casalento y vamos intercalando por favor sí por favor una pregunta que haga Toneri me da bueno diputado Toneri pregunte gracias presidenta mire diputado González entiendo que le molesta el relato tan descriptivo que está haciendo pero la otra parte va a tener también su voz que es en el procurador de la ciudad que va a venir a la próxima reunión donde va a exponer lo que la otra parte planteó con lo cual están las dos campanas o sea el planteo del gobierno nacional y el planteo de la ciudad que va a estar la semana que viene entonces lo que les pido y lo ofrecimos nosotros como testigos a estarlo no ustedes entonces esta comisión va a garantizar que estén las dos posiciones aquí en la comisión en un fallo que es por lo mínimo polémico una medida cautelar polémica así siga diputado Toneli gracias presidenta yo no lo sentí mal que se me tuvo respuestas que la falta de referencias a curio o análisis referidos al diferencial de coparticipación ubicada caso privaría de validez a los decretos 194 399 y 257 efectivamente es así esa es su opinión en mi opinión por la falta de sustento de informes técnico y económico financiero pero además como en algún momento lo comenté ante la existencia de otros informes elaborados en el ámbito de la subsecretaría de relaciones a un provincia del ministerio interior y de la secretaría de hacienda que hemos acompañado en la causa judicial y que revelan que aquel porcentaje excedió largamente el costo de la transferencia de los servicios me remito a esos informes ahora también hay informes esos son informes originados en una de las partes que es el Estado Nacional hay informes originados en la otra de las partes en la Ciudad de Buenos Aires que llegan a una coacción distinta ¿por qué tendría razón el Estado Nacional y no la Ciudad ¿por qué se le asigna le asigna a usted mayor validez a los estudios del Estado Nacional que a los de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno esto es precisamente lo que tendría que decir el alto tribunal respaldándose en su caso en una pericia elaborada por un perito independiente por su varias análisis económico financiero me guío entre tanto por el único dato que por lo menos yo conozco que tiene una fuente imparcial que no se corresponde con ninguna de las dos partes la labor que se realizó en la CFI que entiendo que tiene expertos en estas cuestiones en estas materias que fue también público y que da de usted un número mayor en peso no porcentaje de coparticipación mayor en peso al que fijó la ley 27.606 pero sustancialmente inferior al pero usted no había hecho referencia a ese estudio del CFI hizo referencia a un estudio hecho en el Ministerio del Interior ahora hace referencia pero no importa yo iba a hacer otra pregunta cuando usted revisó los administrativos de acuerdo con lo que nos dijo ¿qué estudios encontró que justificaran la transferencia a la posexpluencia de Buenos Aires el porcentaje de participación que se le prestó a la ciudad en el decreto 7.35 y en sus fundamentos y en lo que está informado dentro del expediente usted va a encontrar referencias concretas a esta correlación la ciudad de Buenos Aires lo consideran 27.35 va a encontrar referencias a que la Cama tiene creo que 230 y algo 35 37 kilómetros cuadrados de superficie la ciudad de Buenos Aires tiene esa superficie y tiene a valores de 2019 una asignación presupuestaria per cápita algo así como de 106 mil pesos por habitante la provincia de Buenos Aires con 300 y tantos mil kilómetros de superficie y una población mayor tiene asignada per cápita la mitad de la asignación presupuestaria de eso no implica ningún análisis la mera afirmación lo único que dice el decreto 735 para justificar esa procedencia es lo siguiente leo que concomitantemente se propicia la creación del fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires que tendrá por objeto contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia de Buenos Aires es decir no hay estudio no hay análisis no hay nada y sin embargo a usted pareciera que le resulta vale por otra parte si los atuviéramos a la superficie este fondo se lo tendría encargado a la provincia de Santa Cruz que es mucho más grande que la provincia de Buenos Aires de acuerdo con lo que usted mismo dijo antes entonces esa transferencia hecha por el decreto 735 no sería válida porque no hay estudios que lo precedan porque no hay intervención del congreso porque en la ley en la ley 27.606 no hay referencia alguna a ese fondo que se transfiere a la provincia de Buenos Aires de modo que si nos atendemos a lo que usted mismo dijo aquí esa transferencia no es válida permítame volver sobre la primera parte de su firmación en las actuaciones usted va a encontrar la justificación del porqué de la asignación a la provincia de Buenos Aires de esa asignación destinada a conformar ese fondo de seguridad y obviamente yo le invitaría a que usted me analice en los escritos que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de contestar la demanda donde la ciudad plantea la inconstitucionalidad del 735 también de la ley 27.606 toda una serie de análisis que fueron incorporadas en el núcleo central de la Constitución de la Nación que no es elaboración jurídica sino de análisis realizado en el ámbito de la subsecretaría de relaciones con provincias del interinterior y de la Secretaría de Hacienda que avalan desde múltiples parámetros población riqueza de la jurisdicción esos análisis en estos casos son posteriores al decreto 735 y el decreto 725 no está fundado en los escritos diputados 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 ¿me permite un interrumpir al diputado Martínez? no, no le permito bueno estoy hablando yo cuando yo termine de hablar que hable el diputado hostia ¿qué es eso? ¿cómo hostia? no porque los escritos que haya presentado el Estado Nacional hablan con la Corte Suprema son evidentemente posteriores al decreto 735 de modo que el decreto 735 de ninguna manera puede tener fundamento en esos escritos no es cierto la realidad es que el decreto 735 carece absolutamente de algo que indique por qué por esa razón para darle a la provincia esa cantidad o ese porcentaje y no otro mayor, menor parecido etc. en definitiva la conclusión de acuerdo con lo que usted mismo dijo lo que ha venido diciendo hasta ahora es que el decreto 735 en ese punto al menos sería absolutamente inválido e ilegal quiero además aprovechar esto no es una pregunta pero quiero aprovechar la ocasión porque tanto usted como algunos de los diputados se han referido al porcentaje de coparticipación que transitoriamente estableció la Corte en ese fallo de diciembre del año pasado donde el filbado de misterioso cosas de la historia está explicado en el fallo de la Corte considerando octavo el fallo de la Corte de diciembre del año pasado la Corte explica claramente por qué fija ese porcentaje y no dice que lo que quiere es atenuar las posibles consecuencias que para las dos partes pueda tener la decisión cautelar que está tomando y que el ponente decide fijar un porcentaje intermedio entre las pretensiones de ambas partes de modo que por favor no sigan diciendo que ese porcentaje es misterioso que no tiene explicación que no hay cálculo ninguno la Corte lo explica basta con leer considerando octavo del fallo en definitiva me parece doctor usted ha excedido un criterio muy distinto para aplicar a la transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires y otro mucho más liviano mucho más ligero para aplicar a la transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires porque en todo caso de acuerdo con lo que usted dijo en todo el vergui que las transferencias requerían aprobación del Congreso esas transferencias sí se están aprobadas por el Congreso y si el incremento de coparticipación que la Nación le dio a la Ciudad de Buenos Aires para establecerlo finalmente en el 3,50 antes del decreto 735 perjudicaba a las provincias del mismo y exacto modo perjudica a las provincias en la transferencia que el Estado le da a la provincia de Buenos Aires en el decreto 735 realmente no veo la diferencia por lo cual debo decirle que me parece que su testimonio en este sentido ha sido un testimonio interesado y carente de objetividad gracias si diputado Martín usted quería decir algo no era respecto al internauto de Ibracán bien el diputado Oliveto le deja una pregunta al diputado Casareto diputado Casareto ¿no?